continuamos con nuestra serie panorama de salvación y pues bueno en esta ocasión vamos a estar observando dos palabras más que tienen que ver con esos beneficios de la salvación en la vida del creyente la palabra sustitución y reconciliación pues la obra de cristo en la cruz es completa y cada creyente pues debe considerarse más privilegiado del universo creo que es una bendición muy grande muy especial y los dos aspectos que vamos a ver hoy sustitución reconciliación abarcan lo que consideraríamos la necesidad de un sustituto de alguien que muera nuestro lugar y un mediador alguien que nos acerque a dios que acerque a dios hacia nosotros y vamos a estar observando la primera palabra que tiene que ver con la sustitución esta palabra se traduce del hebreo la cac significa tomar recibir y llevar y observe esas tres palabras en específico porque las vamos a estar ampliando un poco más porque son la base de esto un sustituto es alguien que toma alguien que recibe y alguien que lleva respecto a la salvación del hombre jesucristo tomó el lugar del pecador recibió el castigo que el hombre merecía y llevó el oprobio el dolor se llevó la maldición obviamente también y el pecado mismo que causó el problema es decir que cristo vino a arreglar el problema de raíz pero él tomó el problema recibió las consecuencias de ese problema y se llevó el problema vamos a ver esos tres aspectos pensemos en la palabra tomar bajo el vocablo ajás significa hacerse igual agarrar sostener o apoderarse tiene varios sentidos jesús se hizo igual al ser humano siendo dios se hizo hombre agarró tomó sostuvo sobre sus hombros cargó sobre él algo se apoderó de eso y bueno tiene varios sentidos los vamos a estar observando jesús tomó el lugar del hombre soltando su lugar y forma divina lo cité pero vamos a verlo en filipenses 2 5 al 8 dice allá pues en vosotros este sentir que hubo también en cristo jesús el cual siendo en forma de dios no estimó el ser igual a dios como cosa que aferrarse sino que se despoja a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciendo su obediente hasta la muerte y muerte de cruz jesús tomó el lugar del hombre porque recordamos en el sentido de sustitución desde el antiguo testamento desde que nace la persona de sed que significa sustituto el reemplazo de abel y por donde viene la línea del salvador muy precisamente también que el hombre acostumbró a usar sustitutos animales pero el que había pecado no era un animal era un ser humano así que el salvador debía tomar una forma humana precisamente porque el que pecó fue el hombre el salvador debía ser un ser humano pero como el ser humano estaba separado de dios y pecando no podía realmente cumplir con los estándares de santidad de justicia de dios dios tuvo que tomar ese lugar en la persona de jesucristo y lo hizo por amor se despojó a sí mismo tomó forma de siervo se humilló y llegó hasta el punto mismo de la cruz por eso jesús es el sustituto perfecto jesús también tomó el lugar de intercesor o mediador el sustituto también es alguien que toma en ese sentido la mano de dios y tomar la mano del hombre por eso pensamos en jesús como ese mediador o ese intercesor alguien que también toma la carga de un problema entre dos personas para mediar isaías 6 8 dice lo siguiente después hoy la voz del señor que decía a quien enviaré y quien irá por nosotros entonces respondí yo eme aquí envíame a mí cristo fue quien dijo este canto maravilloso eme aquí envíame a mí cristo es ese mediador ese enviado de hecho el término enviado significa extensión de un amo una extensión sirve para tomar cosas como cuando se está lejos de algo y usted toma un palo una vara algo con que atraer aquello que está lejos de su alcance para ponerlo cerca es lo que cristo hizo también como sustituto venir y ser una extensión del brazo de dios y tomar al ser humano y atraerlo hacia dios jesús hablando también aquí de la palabra tomar tomó el lugar va a dar la donancia del pecado primera de pedro 3 18 dice lo siguiente porque también cristo padeció una vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a dios siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu toma el lugar del pecador el que debía haber estado en esa cruz era cada uno de nosotros era cada uno de nosotros por eso en cursos anteriores hemos estado observando algo muy importante y es que jesús no murió por nosotros jesús murió en nuestro lugar eso nos da una perspectiva mayor no es que jesús no haya muerto por nosotros pero lo hizo pero murió en nuestro lugar tomó el lugar que a mí me correspondía el que debía haber estado en esa cruz era yo pero el que estuvo allí fue jesús en ese sentido él tomó mi lugar miremos la segunda palabra que tiene que ver con recibir recibir se usa bajo un vocablo estoy hablando de palabras hebreas lambano pero lambano es algo interesante es un contraste a pedir es decir que recibir no es pedir no es porque él pidió algo o porque le está pidiendo algo sino que significa dar o darse a sí mismo mientras acepto cargo o participo o recojo algo desde esa perspectiva cristo se dio a sí mismo cargando nuestro pecado participando de nuestra naturaleza humana recogiendo por eso encontramos en la biblia algunos aspectos acerca de recibir pero en contraste a pedir es decir él no pidió ser eso él no pidió ser castigado recibió el castigo jesús se dio a sí mismo por nuestro pecado galatas 1 4 dice el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado por nuestro pecado para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro dios y padre mire como la acción de jesús aquí como sustituto en el acto de recibir nos está librando del presente día malo es decir que no sólo nos libró del pecado que nos separó de dios desde el principio sino que hoy sigue librándonos del pecado ayudándonos con este asunto para que podamos vivir delante de dios para que podamos vivir en la voluntad de dios por eso dice para librarnos del presente día malo la sustitución de cristo hoy sigue teniendo efecto él está actuando como una esponja y entonces de alguna manera mucho de lo que viene para dañarnos para corrompernos él como cristo está en nosotros sucede como cuando en la época de jesús quiero que lo pensemos un momento se supone que el sacerdote el sacerdote santo perfecto que iba por la calle si con el manto del vuelo de su túnica tocaba algo inmundo él quedaba inmundo es decir absorbía la inmundicia o el pecado pero en cambio cuando la gente tocaba jesús ese manto de jesús no absorbió el pecado sino la enfermedad el dolor y entonces jesús dice una palabra porque salió poder de mí se dio ahí está la palabra lambano se dio a sí mismo dio de lo que él tenía y entonces en ese punto es un anticorruptor así que todo creyente que está en cristo la obra sustitutiva de cristo permite que el creyente sea librado del pecado el pecado ya no tiene por qué contaminarlo por eso el creyente puede renunciar a la contaminación de este mundo primera timoteo 2 6 dice el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo respecto a recibir jesús no pidió cuentas se da a sí mismo pero él no está pidiendo cuentas él no dice acta libre de esta me debes una te libre de esta otra me debes una te libre de esta me debes una no 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 segunda de corintios 5 19 dice lo siguiente que dios estaba en cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación por la obra de la sustitución nosotros hoy podemos predicar la reconciliación porque dios no tomó en cuenta a los hombres sus pecados por eso pudo reconciliarnos porque él mismo nos sana y al mismo tiempo nos une a él así que él no anda con lista en mano diciendo tú me fallaste tú me hiciste tú me debes porque el problema entonces sería muchísimo mayor que antes porque tendríamos que agregar la muerte del salvador en nuestra lista cristo no nos está pidiendo nada a cambio eso significa lamban en contraste a pedir tercer aspecto jesús recibió el castigo que trajo paz al creyente conocemos el texto isaía 53 5 dice más el herido recibió por nuestras rebeliones molido recibió por nuestros pecados el castigo de nuestra paz es decir lo que nosotros merecíamos fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados curados en el sentido espiritual también incluye emocional física del ser humano la palabra paz es importante en la biblia desde el concepto de la semántica la palabra paz se dice y salomón cuando puso el último ladrillo hubo paz esa palabra paz viene de allí de poner la última pieza de terminar de completar algo y fue lo que cristo hizo él puso la última pieza y al ponerla extrajo paz a nuestra vida significa plenitud complemento todo terminado no deber nada se colocó la última pieza se pagó el precio adecuado se completó la justicia de dios lo que dios había demandado eso hizo el sustituto jesús también soportó la vergüenza pública en la cruz merecida por cada uno de nosotros que bendición entender estas palabras hebreos 12 2 dice puesto los ojos en jesús el autor y consumador de la fe él es el verdadero padre de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menos preciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de dios el soportó la cruz en nuestro lugar porque lo hizo dice por el gozo puesto delante de él cual gozo y aquí yo puedo decir que cristo no tenía en mente la alegría del ser humano él tenía en mente la alegría del padre el gozo del padre y fue por ver a su padre sonreír que cristo se hizo hombre para venir a salvarnos él lo hizo para glorificar al padre para alegrar el corazón del padre para mostrar su amor al padre por eso la biblia dice de tal manera amo dios el padre al hombre pero jesús nunca dijo te amo él simplemente nos mostró su amor pero el amor que él tenía por su padre y por amor al padre lo hizo como dice en el antiguo testamento no por vosotros sino por mi nombre para que mi nombre no sea oprobio entre las naciones que tremendo entender que jesús como sustituto también cargaba al corazón del padre él no sólo estaba sustituyendo al ser humano sino que cristo estaba sustituyendo al padre en ese sentido por eso dice el que ha visto al hijo ha visto al padre todo lo que veo hacer al padre eso hago había una unidad perfecta jesús nos habló las palabras del padre jesús nos mostró el amor del padre jesús nos mostró los milagros del padre eso es sustitución el hombre merecía la vergüenza pública pero el hombre no la experimentó sino que cristo la experimentó en lugar del hombre pero por amor al padre también en esta palabra recibir jesús participó las debilidades humanas entre ellas la tentación y la muerte creo que esto ya ha sido sobredicho pero vamos a leerlo en hebreos 2 14 al 18 dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo se hizo ser humano para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo el diablo ha sido destruido y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre a tener miedo a la muerte por miedo a la muerte hacer tantas cosas porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de abraham por lo cual debía hacer en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a dios se refiere para expiar los pecados del pueblo pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados como sustituto él también entiende nuestras debilidades y en ese punto cristo como sustituto puede darnos herramientas para vencer si nos sentimos tentados clamamos a él pidiendo su auxilio pero su auxilio no es que él va a hacer las cosas por nosotros nos va a enseñar cómo se hace nos va a mostrar la forma en que se vive de manera correcta delante de dios ese es un sustituto alguien que recibe en contraste a pedir que puedo hablar con él que puedo pedirle a él su auxilio como cuando pedro se estaba hundiendo después de haber caminado sobre las aguas y él dice señor líbrame y que hace jesús dice y al momento jesús tomándolo de la mano lo trajo de nuevo es lo que jesús hace por nosotros como sustituto jesús ahora participa al creyente una preciosa bendición y de aquí encontramos algo maravilloso segunda de pedro 1 4 dice por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concuspicencia observe que ahora cristo en esta palabra lambano en esta palabra recibir en contraste a pedir lo que él hace es darnos una nueva naturaleza una naturaleza divina hacernos partícipes de esa naturaleza divina en ese sentido cuando se dice recibir es que él es el que contrarresta en nosotros aquellas cosas contrarias a dios aquellas cosas que la concuspicencia trata de levantarse pero jesús reacciona en nosotros y nos da la victoria por eso debemos aferrarnos a la obra de cristo jesús la tercera palabra estamos observando aquí en sustitución es la palabra llevar venimos hablando de tres palabras tomar recibir y llevar quiero que se imagine llevar como poner algo en otro lugar jesús en su obra sustitutiva nos ha puesto a nosotros en una nueva posición jesús llevó el pecado a la tumba mikea 7 19 dice él volverá a tener misericordia de nosotros sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados él tomó el pecado pero lo llevó a otro lugar así que si jesús enterró el pecado en otro lugar porque muchas veces los creyentes siguen desenterrando sus huesos viejos es una buena pregunta jesús también llevó la enfermedad y saía 53 4 al 5 ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de dios y abatido más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados jesús no sólo se llevó el pecado y lo sepultó en lo profundo de la mar sino que también se llevó la enfermedad sobre su cuerpo dice por su llaga fuimos nosotros curados jesús también traslada al creyente a una nueva posición efesios 2 6 y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con cristo jesús el creyente ya no vive en una tumba el creyente ya no vive en la muerte el creyente ya no pertenece a este mundo el creyente ha sido puesto en una nueva posición en un nuevo lugar juntamente con él y jesús lleva al creyente a dios porque encargándose del pecado encargándose la enfermedad colocándolo en una nueva posición limpiándolo poniéndolo en el lugar coherente correcto pues ahora el creyente puede venir hacia dios jesús nos ha llevado hacia el padre por eso eres el camino al padre hebreos 2 10 porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos jesús sustituto perfecto tuvo que ser perfeccionado por aflicciones lo que tremendo ese perfeccionado significa acomodándose adaptándose a a las luchas del hombre a las necesidades del hombre el término perfeccionado sería lo que llamaríamos en la media naranja jesús se hizo la media naranja en ese sentido de que se acomodó a lo que el hombre necesitaba recibir a la ayuda que el hombre necesitaba y se hizo perfecto el perfecto salvador no sólo perfecto para dios sino el perfecto salvador para el ser humano para el creyente pero al hacer eso pudo llevarnos hacia dios vamos a observar nuestra segunda palabra hoy estamos mirando sustitución la segunda es reconciliación siendo el hombre libertado de la esclavitud y puesto en una nueva condición de vida está listo para presentarse ante dios y ser reconciliado con él el término significa unido en en paz con o en amistad con lo voy a repetir unido a en paz con y en amistad con eso es reconciliación jesús es dios reconciliando al hombre consigo mismo y dándole al hombre con esta reconciliación una misión segunda de corintios 5 17 19 y quiero que se imagine como el ser humano era como una grabadora de sonido que no suena y entonces preguntan y por qué no suena y uno dice ah porque no está conectada a la corriente el hombre estaba separado de dios y entonces no tenía una función aunque servía porque dios lo hizo con un propósito de servir no servía porque estaba muerto separado pero al ser unido de nuevo a la corriente el creyente el ser unido de nuevo a dios ahora puede cumplir su propósito segunda de corintios 5 17 al 19 dice lo siguiente de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de dios quien nos reconcilió consigo mismo por cristo y nos dio observe que aquí ya él nos entrega algo el ministerio de la reconciliación que dios estaba en cristo reconciliando consigo mismo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros los creyentes la palabra de la reconciliación nos reconcilió consigo mismo tenemos ahora un propósito gracias a esta obra de la reconciliación unidos a dios de nuevo pero no unidos siendo viejas criaturas sino unidos siendo nuevas criaturas porque él no va a tomar un pedazo de trapo viejo y lo va a poner sobre un vestido nuevo sino que él pone un remiendo nuevo en un vestido nuevo jesús une al creyente a dios de forma sobrenatural y quiero que usted piense si usted es creyente nacido de nuevo que tan unido está a dios a través de cristo romanos 11 17 y 24 pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre ha sido injertado observe aquí la palabra reconciliación injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de reconciliación ahora participamos de la raíz y de la rica sabia del olivo unidos dice el verso 24 porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo los creyentes llamados gentiles que no eran judíos ahora han sido unidos en una unidad perfecta con los creyentes judíos todos unidos en cristo que maravilloso porque de otra manera tendríamos que volvernos todos judíos y seguir los ritos judíos pero no dice cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo es decir que muchos judíos aún no han creído en el salvador pero dios permitió eso para que nosotros los creyentes de todas las naciones de la tierra fuera de israel fuéramos unidos a dios porque de otra manera sólo los judíos tendrían la exclusividad de dios que tremenda la obra de reconciliación pero los creyentes judíos también van a ser unidos y vamos a conformar una gran familia juntos así nos ve dios y ese es el trabajo del reconciliador de la persona de jesucristo vemos otro aspecto aquí jesús trae paz para con dios romanos 5 1 al 2 dice la escritura justificados pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo por quien también tenemos observe cómo en esta parte de la reconciliación se nos dan tantas cosas maravillosas se nos da la oportunidad de servir de predicar la reconciliación se nos da la oportunidad de ser partícipes con un pueblo que parecía que eran los únicos que tenían a dios pero ahora todos podemos acercarnos a él libremente y aquí se nos dice también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de dios tenemos una esperanza eterna a través de jesucristo y no es cualquier tipo de paz colosenses 3 14 dice y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto utiliza aquí la palabra vínculo y quiero que entendamos este concepto la iglesia es una por eso es absurdo pensar que la gente trata de unirse que los creyentes están tratando de unirse realmente mucho el intento de muchos creyentes no es la unidad es la uniformidad que todos pensemos igual hablemos igual que nos vistamos igual y no eso no existe pero si somos uno estamos unidos en cristo porque estamos unidos en cristo estamos unidos en el padre estamos unidos en el espíritu santo estamos unidos a él y él a nosotros ya tenemos una unidad perfecta por eso dice sobre estas cosas vestidos de amor la unidad perfecta del creyente está en amar recibir el amor de dios en dar el amor de dios que es el vínculo perfecto y tenemos finalmente en este concepto de reconciliación que la reconciliación trae para el creyente grandes beneficios usted recuerda que al principio utilizamos una palabra y es en amistad con reconciliación también significa en amistad con y vamos a tomar un texto de joven capítulo 22 21 al 30 para entender qué significa estar en amistad con dios no sólo en paz con dios no reconciliados con dios no sólo en amor con dios no sólo metidos en dios no sólo injertados en dios no sólo unidos con el mismo pueblo israel no sólo unidos como creyentes observe qué tan unidos estamos realmente sino también unidos en el sentido que dos amigos lo estarían dice lo siguiente vuelve ahora en en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien lea esto despacio te vendrá bien toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón si te volvieres al omnipotente serás edificado alejarás de tu tienda la aflicción tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de ofir el todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a dios tu rostro orarás a él y él te oirá y tú pagarás tus votos determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz cuando fueran abatidos dirás tú enaltecimiento habrá y dios salvará al humilde de ojos y libertará al inocente y por la limpieza de tus manos este será librado piensa en lo que significa la amistad piensa en la amistad el creyente amigo de dios cuando dios es nuestro amigo el amigo se presta plata el amigo tiene ideas con el otro amigo oiga y si hacemos tal cosa oiga y si invertimos en esto oiga y si vamos allí y si ayudamos a fulano y piense que usted está caminando con dios como en no lo hacía en esa amistad con dios como cuando usted va por la calle con un amigo y dice oiga tengo ganas de un helado y el amigo dice venga yo lo gasto bueno los creyentes tenemos amistad con dios una amistad maravillosa gloriosa el amigo defiende al amigo el amigo ayuda al amigo el amigo se propone cosas con el amigo que tremendo es pensemos en ese beneficio maravilloso de la reconciliación entro en la conclusión por medio de estas dos obras de cristo el creyente cuenta ahora con un intercesor un abogado un ayudador un fortalecedor un amigo un vitalizador con un sanador con compañía entre muchas otras cosas que dios tiene para cada uno de nosotros nuestro proveedor nuestro amigo quien nos ayuda a quitarnos de encima esas cosas que muchas veces vienen a querer dañarnos usted va con un amigo por la calle y se le subió un cucarrón en el hombro bueno el amigo dice venga yo se lo quito es dios ese es nuestro salvador es lo que cristo ha hecho por nosotros es dios viniendo a reconciliarse a decir aquí estoy para ti tú para mí a sustituir finalmente dios no solamente da consuelo trayendo paz sino dándole al creyente un consolador porque pensamos en esto como hasta qué punto dios nos unió a él que nos dio su espíritu santo para que vivamos en plena unidad con él ese espíritu santo es el sello perfecto nada ni nadie nos podrá arrebatar de la mano del señor juan 16 7 al 15 dice pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya está hablando jesús el jesús humano antes de llegar a la cruz porque si no me fuese el consolador no vendría a vosotros más si me fuere os lo enviaré y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia de juicio de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar pero cuando venga el espíritu de verdad él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene el padre es mío por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber hay una comunicación perfecta por la obra del sustituto y del reconciliador que es cristo jesús pero lo que él hizo fue enviarnos su espíritu santo para mantenernos en continua comunión con dios tenemos comunión con el padre tenemos comunión con el hijo tenemos la comunión del espíritu santo que bendición entender estas dos palabras hoy no 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 no